El alcalde electo de Tocancipá, Cundinamarca, podrá posesionarse el primero de enero a pesar de haber sido inhabilitado en segunda instancia para ejercer cargos públicos por la Procuraduría. Esta misma entidad pidió a última hora una revisión del caso, cuyo trámite durará casi dos meses. Mientras el país celebraba el Día de Velitas el pasado jueves, se produjo una extraña medida administrativa a favor del alcalde electo de Tocancipá, o alfrando Adolfo Forero, sobre quien pesa una suspensión en segunda instancia de la Procuraduría durante 10 años y medio por el cargo de enriquecimiento ilícito en una pasada alcaldía que ejerció en el mismo municipio en el periodo 2016-2019. El pasado 7 de diciembre, después de unas horas en que Noticias Uno consultara a la Procuraduría sobre por qué el fallo de inhabilidad de este personaje no se había registrado en sus antecedentes disciplinarios, los mismos procuradores que fallaron en su contra decidieron pasar su caso a la nueva sala disciplinaria de esa entidad para que revise su decisión. Como la sala tiene 30 días hábiles para actuar, el inhabilitado podrá posesionarse el primero de enero. Manifiestan que corren traslado por 30 días para que los sujetos procesales actúen y que posteriormente enviarán este expediente disciplinario para el recurso extraordinario de revisión por el Consejo de Estado. Actuación que resulta confusa y según su denunciante está mal fundamentada y es nula. El señor Carlos Humberto García Parrao y Andrea Natalia Bermúdez Sánchez han vulnerado el debido proceso. Están aplicando una norma contrario a la constitución política de la ley. Hay una interpretación errónea por parte de ellos y es lo que llamamos violación del debido proceso. Por su parte, el alcalde electo de Tocancipá, Gualfrando Adolfo Forero, celebró la medida. La Procuraduría confirma que puede tomar posesión al no estar sancionado a la fecha. Cuando se despidió la ley 2094 del 29 de junio del 2021, ya Gualfrando Adolfo Forero tenía un pliego de cargos. Los procesos donde ya haya cursado un pliego de cargos o se haya hecho una audiencia verbal, se debe continuar con la ley 734 del 2002. Gualfrando Adolfo Forero también fue denunciado por los delitos que habría cometido, pero la fiscalía y un juez también lo favorecieron. Sin duda, el alcalde electo de Tocancipá tiene muy buena suerte.